el bloqueo de trasero el bloqueo de atrás no le funciona pongámosle el cable venite chavales, vení a filmar esto tome, póngale del stack esta de palitos ahí está grabando de allá arriba qué clase es el lugar de quién es esos más no mandan nada de esos los parqueros los parqueros no lo que andan ahí es como manila ¿cuál palo es? de la piel de la huevo si, ahorita caminando ya aquel día llegamos por ahí si ese día se llegaba a donde está la camioneta no, nosotros nos quedamos pegados en esa mera pasadita de ahí ¿cómo está con el día que pasó? pero hay que veremos mente es que esa ya sería la de cruce miren, la de cruce miren, la de cruce aquí ahí 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 Columbrele el palo ahí, que me dan a enrollar. ¿No lo han gastado así? ¿No lo han gastado así? No, no se entre muy bien. ¿Qué es lo que hay para que no haya estado? Bueno, uno de los filmadores apresa. ¡Puencho! 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 ¡Vamos adelante para allá con el mercado! ¡Dale para allá! ¡Dale suave! ¡Tirate al suave! ¡No! ¡El filmador! ¡Más para adelante! ¡Fírmelo bien! ¡De aquí y de aquí por allá! ¡No, no, no! ¡Firme! ¡Ahora! Que helico... ¡Han que despejara el agua, loco! ¡ �! ¡Qué pasa, niña! ¡Si te da conmigo la casa! Pónganlo bien, a ver el video cómo va, pónganlo bien, ya ron. Échale el primero, mejor compadre, pónganle el primero, al suave, pónganle ahí, de más arriba. A ver qué quedó lo otro, pero bien, y la estén moviendo, la vamos, le vamos a poner el cable. Traigas el cable para venderte ahí, yo me tiro todo el lodo para acá. Ahí ya pasa bien, sí. Ahí se deberá de poner en calzoncillo para que lo... Pónganle, ya está. Pónganle. Pónganle, pónganle, pónganle. Pónganle, pónganle. 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 Pónganle, dale la vuelta. A ver, pónganle, venga a agarrar ese atol ahí. Cuando da la vuelta. Sí, todo. de las dos piezas que van allí de las que van por debajo mete la mano en la otra fíjese que allá para firmarlo me voy a hacer más de allá para que se miren las dos camionetas mire para hacerme más para allá para que se miren las dos camionetas cuando se están jalando y ahí hay que enrollarlo de no hay control va a agarrar y baja y baja y baja y que verá que se lleva allí y nada y nada ahí allá y nada y nada y nada y nada Jajaja El duelo en vez de hacer el onzo Ya lo para que el tenor El otro que cae por ahí está bueno El otro que le asigú Te asigú ¿Cómo estaremos ahí? ¿Cómo estaremos ahí? ¿Y allá se las de atrás? Espere, espere que nos lo para atrás un poquito Ahora se muestra maravilla El mejor no fue la tierra en el mío lo iba a vivir mi camioneta que le pide tanto como mi tío Mario que le digo cuando venda su camioneta roja quiero que me la venda la camioneta esta bien cuidada la voy a vender esta bien el gancho ya esta buena quiero poner una ruta de la vista de la carretera no me va para la ruta para hablar leche no no recula no no recula poniéndose la mera pata del del boco de la mera pata del de la mera pata del del boco pero de los dos porque iban cuatro perros pontele la vuelta con el cabro si así sacamos una señora que le compraron un vende el carro y pido vende eso no es chatarren ya pasen las hachas comienzan que huevos usted no las haría el chatarren que señor hay y hay que están pegando el carro así que es para chatarren mi carro no hay chatarren están en su real y váyansele eso va a hacer agarrales ahí ese cable cuando el hombre ya vamos a destruirlo cuando el hombre le dé vos lo haga para que no se afloje el hombro ahora lo pasa aquí lo pasa aquí lo pasa de aquí para allá le toco pausa para mientras le toco pausa para mientras o sigo bien hay que darle un poquito más hay que dejar el hombre a ver a ver a ver a ver Más. 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 Ahí está huele. Más. No, 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 no. Siempre en el tren. Aquí. Hablamos de poner abajo ahí completamente. Ahora, pensarte en la papera esa que está abajo. No, 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 en la que está abajo. En la pieza que viene, que limpió. Aquí. No. En la demás abajo. Ahí una lámina. Ahí, ahí es la misma pieza en el brazo. Dejá. Ahí abajo. Dejá. Dejá, dejá. Así. Más. Más por el cable. ¿Qué pasa? Vamos por el cable. Vamos por el cable. Dejá. Dejá, dejá. Vamos a pegarlo de mero cable el cable. Aquí, aquí. Tensarlos. Tenselos, pues. Tenselos, compañeros. ¿Cómo ustedes? Sí, están sentidos. Pueden. Pueden. Pueden, pues. No hacen las manos para que no lleguen. Pueden. Aquí no las jodan mucho. Aquí ya está. Ahí la vio. Ahí ya son medio de este tipo. Ya va viendo ahí. Ah, está hinchado. Para que se miren las dos, cuando se... Es que no se miren. Más de cerca. Más de cerca. Sí. Aplausos. 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 y la punta 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 Gracias por ver el video.